con este DJI-F450 que tiene seis años de construido con esta antena helicoidal 1.2 y vamos a calar también esta antena MAPEC con las gafas FATSHARK la antena helicoidal nos está dando la imagen a este otro monitor con el receptor digital display y lo estamos grabando, vamos a ver hasta dónde llegamos MAPEC con las gafas FATSHARK MAPEC con las gafas FATSHARK zapata MAPEC con las gafas FATSHARK It money o 줄 e Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video